Música Hace algunos días Apple desarrolló su evento en donde lanzó 3 nuevos dispositivos Y en esta ocasión quiero que nos concentremos en un solo Como pueden ver vamos a hablar acerca de su versión económica Y les dije en el video anterior de que íbamos a hablar acerca de este teléfono Y realmente vale la pena comprar el iPhone XR Vamos a comenzar para desarrollar todo este análisis Música Bueno gente en un principio pensábamos de que Apple en este evento Iba a lanzar la segunda versión del teléfono económico que es el iPhone SE Si nos vamos hacia algunos años atrás en el 2016 Apple presentó el iPhone SE como una alternativa económica de los iPhone 5 y 5S El cual salió con un precio de 500 dólares como base Y hace algunos meses comenzaron a aparecer varias filtraciones acerca de lo que sería la segunda versión de este dispositivo Pero como hemos visto en el transcurso de este año Apple al parecer no tiene planificado lanzar esta segunda versión Pero algo nos dio una luz de esperanza Es que cuando Apple estuvo desarrollando su evento de este año Comenzaron a hablar sobre un iPhone o una versión económica del iPhone XS y XS Max Cuando comienzan a hablar acerca de sus características como por ejemplo el diseño El cual viene siendo una mezcla entre el iPhone 8 y también el iPhone X Ya que cuenta con materiales de construcción que es el cristal También bordes de aluminio Y también incluyeron un notch Además el teléfono cuenta con una pantalla LCD de 6.1 pulgadas O sea un buen tamaño de pantalla para poder consumir contenido Además un punto positivo es que viene con Face ID Vienen versiones de almacenamiento de 64, 128 y 256 GB Y también cuenta con una cámara de 12 megapíxeles que graba en 4K Y también cuenta con una cámara frontal única de 7 megapíxeles Y también el teléfono viene en los llamativos colores que son El azul, el blanco, el negro, el amarillo, el coral y también el llamativo rojo o red edition Pero un punto que realmente me llama mucho la atención Es que este iPhone XR incluye el chip A12 Bionic de 7 nanómetros Que traen los iPhones XS y XS Max Que es lo último que tiene Apple para ofrecer en cuanto a chips Y esto obviamente es lo que hace que este teléfono sea muy caro Para ser un teléfono supuestamente económico Ya que su precio base es de 749 dólares Para la versión de 64 GB Y ya para sus otras versiones de 128 y 256 Vamos a encontrar precios de 799 y 899 dólares Aproximándose ya a los 1000 dólares Y mi opinión en este caso vendría siendo que Si Apple va a lanzar un teléfono económico por así decirlo Debían incluir un chip de por lo menos del 2017 o 2016 Por lo menos el del iPhone 7 Plus o el del iPhone 8 Que vendría siendo el chip A10 Fusion Que es el que incluye el iPhone 7 Plus Y también podrían incluir el chip A11 Bionic Que es el que trae el iPhone 8 Y también el iPhone X O sea que si hubiesen incluido estos chips El precio del teléfono hubiese disminuido de forma considerable Y también hubiese sido más llamativo A la vista de los amantes de Apple Y también de los amantes de Android Como viene siendo en mi caso Y bueno gente Esta viene siendo mi opinión acerca del iPhone XR Me gustaría que comentaran aquí debajo Que opinan ustedes acerca de este teléfono Si piensan comprárselo Les recomiendo que compren el iPhone X El cual Apple lo retiró de la tienda Pero si que viene siendo una buena apuesta Si vas a comprar O si piensas comprar el iPhone XR Que prácticamente los precios no se alejan mucho Así que hasta la próxima entrega De TCK Tech ¡Suscríbete al canal!